Colombianos, atención, otra vez el show del representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático. Esta vez fue retenido en Venezuela porque le negaron la entrada a este país. ¿Qué se encontraba haciendo allá? ¿Para qué iba este señor? Pues resulta que los rumores dicen que este señor tenía los documentos incompletos para ingresar a ese país. También dicen que se hizo pasar como negociador del ELN. Otra vez este señor con su show. Ahora aprovechará esto para decir que el régimen de Maduro es el peor que tienen, que no dejan ni a la oposición ingresar al país. Por supuesto, señores, que van a pretender que este señor ingresara al país para filmar y después utilizar estos videos de Venezuela en contra de Gustavo Petro. ¿Eso quería el señor Uzcategui? Pues vamos a conocer la historia de lo que pasó. Resulta que este congresista iba a realizar una labor de observación política sobre los diálogos que sostiene el gobierno del presidente Petro con el ELN. Ah, colombianos, iba a ver cómo era la cuestión. Desde el mediodía del viernes 19 de abril, el equipo de trabajo y familiares del representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, no lo pudieron contactar. Según informaron, el congresista quedó incomunicado después de que arribó al aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar de Caracas. Parece ser que cuando llegó un agente de migración le impidió ingresar al país en ese momento. Uzcategui alcanzó a comunicarse con su equipo de Bogotá solicitándoles que contactaran a la Cancillería colombiana para averiguar lo que estaba sucediendo. En el video que grabó un miembro de su equipo se observa un agente pidiéndole al congresista apagar su celular. Desde ese momento solo se sabía que Uzcategui fue retenido. Miremos el video cuando Uzcategui se pronunció. Es que mi amiguito se le olvida que estaba en Venezuela y no en Colombia donde sí tiene democracia pero todos los días joden que joden. Pues resulta que el propósito del desplazamiento en el cual lo acompañaba el periodista Santiago López era realizar una labor de observación política sobre los diálogos que se estaba desarrollando entre el gobierno del presidente Petro y el ELN. Uzcategui contaba con el aval de la Cámara de Representantes y una comunicación de la Cancillería colombiana informando al embajador de Colombia en Venezuela, Milton Renfijo, sobre su visita. Y pues la Cancillería se pronunció sobre el caso. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde que se conoció la detención del representante, se activaron todos los mecanismos para garantizar sus derechos y asistirlo en los procedimientos consulares. Dicen acá, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se comunicó con su homólogo, Iván Gil, a quien enteró de la situación y solicitó dar claridad de forma inmediata de los hechos que estaban ocurriendo al tiempo que expresó su preocupación. En esos momentos, el embajador Renfijo y la cónsul de Colombia en Caracas, Fulvia Benavides, estaban adelantando las gestiones consulares respectivas. ¿Y qué pasó, señores? Pues devolvieron a este señor del país, ¿no? Pues resulta que después de esto, Iván Duque reaccionó frente a esto y dijo, el representante del Congreso colombiano, Jaime Uzcategui, fue detenido sin motivo por la dictadura de Nicolás Maduro. Esta detención constituye una violación de la soberanía del Congreso colombiano. ¡Ah! Hágame el bendito favor. Y lo más curioso de esto es que el presidente de la Cámara de Representantes también habló en su momento de una desaparición del congresista y no era una desaparición. Estaba retenido por migración de Venezuela. Aquí, pues, Andrés Calle escribía un comunicado. Rechazó contundentemente la desaparición del representante José Jaime Uzcategui en Venezuela. Como presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, elevó al Gobierno Nacional y al canciller Luis Gilberto Murillo un mensaje de urgencia para que prontamente se dé con el paradero y el estado del representante José Jaime Uzcategui, quien salió en ejercicio de sus funciones a Venezuela. Es lo que decía aquí Andrés Calle, ¿no? Pues David Porras publicó las fotografías del congresista cuando estaba detenido allá, ¿no? Y dice acá, el congresista del Centro Democrático, Jaime Uzcategui, mintió en su ingreso a Venezuela, haciéndose pasar por negociador del Estado colombiano en las negociaciones de paz con el ELN. Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, estaría preso por el delito de perjurio. Pero como pasó en Venezuela, regresa al día de hoy a Colombia en un vuelo de Copa Airlines. Aquí estaba el señor y muy preocupado por la situación. Se fue a meter las narices donde nadie lo ha llamado, ¿ah? Con tal de perjudicar al gobierno de Petro. Ingrid Betancourt, por supuesto. Con horror recibimos las fotos del secuestro. ¿Ah? Disfrazado de arresto del representante Jaime Uzcategui, quien viajó a supervisar el controvertido proceso electoral venezolano. Esta aquí está diciendo otra cosa. A revisar el proceso electoral, la otra versión es a mirar cómo van los acuerdos del ELN con el gobierno. Entonces, ¿a quién le creemos? El Congreso de la República, pues, ha sido irrespetado por quien pretende ser aliado de Petro. Nos solidarizamos con su familia, amigos y colegas de partido. Con sentido democrático y dolor de patria, acusamos al criminal dictador Maduro. Exigimos su pronto regreso. Aquí había otra foto del señor preocupado también ahí en migración. Señores, es que creen que pueden meter las narices allá en Venezuela, ¿no? Increíble. Hacer y deshacer como lo hacen aquí en Colombia, donde se les permite una democracia. Pero allá es otro cuento, ¿no? Pluralidad también dice José Jaime Uzcategui tratándose de tirar de los juzgados de Paloquemades, que ese señor siempre ha sido un chucero, ¿no? Aquí hace todo tipo de artimañas para llamar la atención, escándalos y demás. Y allá en Venezuela, miren cómo estaba. Asustadito, ¿no? ¡Qué belleza, colombianos! Y pues acá le dice otra persona. El golpista del uribismo José Jaime Uzcategui fue a Venezuela a despiar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y fue capturado por mentiroso y que a verificar la mesa de diálogo con el ELN. Cárcel para este criminal. ¿Soy negociador de la mesa de diálogos? Presuntamente, dijo esto allá en Venezuela. Pues Guali también se pronunció. ¡Ay, estos payasitos y sus shows! Nada raro de los Uzcategui. El mediocre representante sin justificación quería ir a la mesa de negociación con el ELN sin ser invitado. Está sentadito con todas las garantías esperando avión para volver a Colombia y así seguir payaseándose aquí. Vamos a escuchar qué decían. Y la Cancillería de Colombia brinda asistencia al representante a la Cámara Jaime Uzcategui, quien aterrizó en Caracas, Venezuela, a las 3 de la tarde de este viernes y al momento de realizar los procedimientos migratorios correspondientes a las autoridades lo inadmitieron. Desde el momento en que el gobierno colombiano se enteró de la situación, activó todos los canales diplomáticos y consulares para asistir al parlamentario y garantizar sus derechos. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se comunicó con su homólogo, Iván Gil, a quien se enteró de la situación y solicitó dar claridad de forma inmediata de los hechos que estaban ocurriendo al tiempo que expresó su preocupación por la decisión de las autoridades venezolanas. ¿Cómo les parece esta noticia, señores? Y pues después llegó el chocero a decir de todo, ¿no? Diciendo que había sido retenido durante 15 horas en Caracas, de donde le quitaron su pasaporte y su celular. Pidió la suspensión de la mesa de diálogos con el ELN y el gobierno. Ya rapidito lo llevamos a hacer caso porque lo retuvieron por no tener su documentación al día, ¿no? por el permiso para ir a verificar estos diálogos. Increíble. El show, ¿no? El show por todos lados. Desde hace más de un mes yo le encontré al embajador de Venezuela aquí en Bogotá, a la Cancillería, en todas las autoridades, que estaba dispuesto a viajar a Caracas, como lo había hecho en Cuba en el mes de primero, para participar como observador de las negociaciones con el ELN. Yo hago parte de la Comisión de Paz del Congreso, yo hago parte del Consejo Nacional de Paz, yo hago parte del Consejo de Derechos Humanos, y asistía con esa razón. La plenaria de la Cámara me autorizó la ida, yo hablé con Cancillería, me mandaron un oficio donde me dijeron que el embajador Milton Regimo en Caracas me iba a estar esperando, y al llegar con la sorpresa, llegando a la frente de la tarde, presento mi pasaporte oficial, y de un momento a otro me dicen que no tengo autorizado el ingreso y que debo esperar. En ese momento trato de averiguar un poco más, que es cuando el inspector venezolano me quita el celular y me dice que a partir de ese momento debo esperar porque voy a ser deportado. Fueron 15 horas en una sala de seguridad del aeropuerto, al quitarme el celular no tenía cómo comunicarme con mi familia, el embajador de Colombia en Caracas, una más se acercó a decirme qué estaba pasando, las autoridades tampoco lo hicieron, y me tocó esperar hasta hoy a las 3 de la mañana para subirme en un avión y venirme hasta Bogotá, pasando por Panamá. Representante, la mesa de diálogo, ¿sabía que usted iba en calidad de vedo? Por supuesto, yo me encontré con el senador Iván Cepeda en el aeropuerto, él estaba enterado de mi asistencia, a través de un escrito me dijeron que no me iban a dar un estatus formal de observador, pero él sabía que así como yo lo había hecho en Cuba, iba a asistir, si me tocaba en calidad de turista, pero cuál es el secretismo alrededor de las negociaciones con el ELN. ¿Por qué les incomoda tanto que yo asista con estas fotografías? Este era mi único interés, entregarle estas fotografías al senador Iván Cepeda y a Vera Gravi, para que a la hora de firmar cualquier nuevo acuerdo, así sea parcial con el ELN, pongan como condición la liberación de estas personas. Esto lo que iba a hacer este señor era asistir a esta mesa de diálogos y mientras lo estaban filmando, iba a sacar estas fotografías para hacer un show mediático. Él está acostumbrado a hacer este tipo de shows. Pues se le dañó la jugadita a este congresista Uzcategui, ¿no? Que quería hacer de las suyas allá en Venezuela y no lo dejaron. El infante de Marina Bernardo Beltrán, creo que no estaba autorizado por el gobierno venezolano y ahorita me están diciendo que si había alguna inconsistencia en la documentación, ninguna. Yo envié todos mis documentos con más de un mes de anticipación a la embajada de Venezuela aquí en Colombia y ellos estaban completamente enterados de mi asistencia. Apenas usted aterrizó a Caracas, ¿qué fue lo primero que le dijeron? ¿Qué le señalaron? ¿Por qué le quitaron el pasaporte y el celular? Y lo encerraron 15 horas en una sala del aeropuerto. Estaba plenamente identificado. Presenté mi pasaporte oficial que me identifica como congresista. Incluso este pasaporte, por lo general, le permiten ingreso por la sala diplomática y al presentar mi pasaporte, ni siquiera me preguntaron que yo a qué iba. Simplemente me dijeron que había una anotación, que yo no podía ingresar a territorio venezolano y que me debía subir en el siguiente vuelo hacia Bogotá o hacia Panamá, que era la escala que yo había tomado. Desde ese momento me quitan el celular, me dejan incomunicado y durante 15 horas estuve retenido de forma arbitraria, ilegal, abusiva. Me tenían un custodio que me tenía que acompañar hasta para ir al baño cuando yo no soy un criminal, yo soy un congresista de Colombia, yo no tengo antecedentes ni en mi país ni en el exterior como para que me den un tratamiento como ese. ¿Cómo puede ser? Pues demande a Nicolás Maduro, demande al régimen, porque lo más próximo que este señor diga es que es culpa de Gustavo Perro o que Gustavo Perro mandó a negarle la salida cuando no tiene jurisdicción en ese país, ¿no? Aquí también decía, ya está en Colombia José Jaime Escategui quien le pidió al presidente Gustavo Perro que suspenda las negociaciones. ¿Cómo puede ser Venezuela garante de unos diálogos de paz cuando se persigue y con discursos de odio se estigmatiza en este caso a un congresista de la oposición? ¿Por qué Iván Cepeda si puede entrar como Pedro por su casa, territorio venezolano, al igual que el presidente Petro? Y yo por ser un congresista de oposición no tengo las mismas garantías cuando se está hablando de la paz de mi país. Yo desde aquí le pido al presidente Petro formalmente que suspenda las negociaciones con el ELN hasta que se dejen libertad a estas personas que se encuentran por docenas que están secuestradas por parte de esta guerrilla y que la delegación de gobierno no dice absolutamente nada. ¿Sabes qué piensan de lo que dice aquí Jaime Escategui? Ah, por supuesto, el jefe de jefes, Álvaro Uribe Vélez, le dijo aquí al señor Escategui y al gobierno, el joven José Jaime Escategui es excelente persona, excelente representante a la cámara, tiene carácter, que ha ratificado que para ingresar donde Maduro se necesita permiso de los simpatizantes o afiliados al narcoterrorismo. Miren quién habla, ¿no? El que va a ser imputado, señores, imputado. También resulta que este señor, Álvaro Uribe Vélez, está súper desesperado porque irá a juicio y no sabe qué hacer, qué alternativa tomar, cómo hacer un escándalo mediático. Tanto así que Semana le ayuda publicando titulares que ya han pasado, que ya se han desestimado y este señor, pues, empieza a hacer ruido con esto, ¿no? El Centro Democrático publica Semana revela el testimonio de Óscar, hermano de Juan Guillermo Monsalve. Afirma que el supuesto testigo estrella contra Uribe nunca fue paramilitar y que lo que dice contra el expresidente es falso. A lo que el señor Miguel Ángel del Río desmienta a Semana, desmiente a Álvaro Uribe Vélez, desmiente al Centro Democrático y dice Este testimonio es viejo y fue desechado por dos jueces de la República y del Tribunal Superior de Bogotá al negar la preclusión. La familia de Monsalve fue presionada por el paramilitar Juan Villegas para que mintiera en favor de Uribe. Ah, es que definitivamente Semana y Uribe van de la mano, señores. Definitivamente una vergüenza. ¿Y qué ha pasado con la marcha? Pues muchas personas uribistas de extrema derecha, el señor, pues, Luna, están haciendo todo lo imposible para sacar a la gente con mentiras a marchar, señores. Dice acá Santiago Osorio La marcha del próximo 21 de abril es un insulto a la inteligencia de los colombianos. La oposición que hoy está citando a estas marchas ha tenido la oportunidad a través del Congreso de la República de legislar a favor o en contra de las diferentes reformas. Pero no han querido. Se han dedicado a suspender las plenarias, a desbaratar el quórum para que precisamente no ceden los debates. Se dedicaron al plan Tortuga. Escuchen lo que dice aquí Santiago Osorio. La marcha del próximo 21 de abril es una absoluta vergüenza y es un insulto a la inteligencia de los colombianos. Y no porque yo esté en contra de las marchas. Todo lo contrario. Soy un defensor acérrimo de que la ciudadanía pueda hacer defender sus derechos a través de la protesta y de la marcha. Es un insulto a la inteligencia de los colombianos porque esa oposición que hoy está citando a esas marchas ha tenido la oportunidad a través del Congreso de la República de legislar a favor o en contra de las diferentes reformas. ¿Pero a qué se han dedicado? Se han dedicado, número uno, a suspender las plenarias y a desbaratar los quórum para que precisamente no ceden los debates. Se han dedicado a hacer una especie de plan Tortuga en el Congreso de la República para que las reformas sean archivadas. Y de manera descarada y degenerada le han quitado la oportunidad a los colombianos a través de un Congreso de la República que eligieron a través del voto de dar la discusión precisamente con altura y con argumentación de estas reformas. ¿Hoy qué quiere esa oposición? Esa oposición quiere posicionar un mensaje, incendiar, pero no solo eso, pensar en las próximas elecciones mientras los que estamos en el Congreso dando las discusiones estamos pensando en las futuras generaciones. Es pura verdad lo que dice aquí este señor. Definitivamente no saben cómo sabotear las cosas. David Luna, por supuesto, dice nos vemos mañana domingo para caminar en la paz sin egos, sin causas políticas, sin importar si usted es de centro, de izquierda, de derecha o a político. Vamos como ciudadanos y con firmeza para defender la democracia de nuestro país. Vamos a ver qué mentiras dicen. Este es un segundo mensaje para los empresarios, los comerciantes, los emprendedores y los empleados. Yo sé que la situación está muy difícil, los insumos aumentaron de precio, la carga tributaria es muy pesada, están trabajando el doble y no ven utilidades. Algunos incluso están perdiendo mucho dinero, han tenido que despedir empleados y su sueño de seguir creciendo pareciera truncarse. Este señor ¿por qué dice tantas mentiras cuando se ve totalmente lo contrario? Los insumos han bajado, sobre todo los agrarios, sobre todo los agrarios, gracias al trato que hizo Monómeros con el presidente Gustavo Petro y Venezuela. Increíble cómo este señor se dedica a mentir. Cuando las empresas crecen, crece el país. Pero esto lamentablemente no lo entiende el presidente, que ha decidido tener al sector privado como su enemigo. Ojo a la cifra, en 2023 hubo un máximo histórico, más de 1.400 empresas solicitaron entrar a la ley de quiebras. Si no nos ponemos las pilas, tendrá una reforma laboral que incluso podrá poner las cosas mucho más difíciles. Vuelvo y lo repito, y perdón por lo monotemático, el único interés de Petro es reelegirse, crear una enorme estructura política con los impuestos que ustedes pagan y exprimirlos hasta donde más pueda, mientras que él manda señales equívocas que empeoran nuestra economía. Por eso, este domingo 21 de abril los invito a que salgan a marchar, todos a marchar. Den un primer paso, métanse en la política, defiendan la democracia, salgamos a marchar, a insistir, a exigir y sobre todo a rechazar el embeleco del presidente de Reyes. Necesitamos que alcen su voz y que la alcen desde las calles y desde la política. ¿Sabes qué piensan sobre esta convocatoria a la marcha? Sandra Marchar, colombiano, ya conocen las historias que hay detrás de esto, ¿no? Jennifer Pedraza, por supuesto, la líder de marchas, dice que no va a salir a marchar. Su justificación es la siguiente, aunque estoy tremendamente decepcionada de este gobierno y le he puesto la lupa desde el Congreso, el centro democrático y cambio radical son fuerzas del pasado a las que no hay que regresar, porque son también responsables de la crisis económica y social del país. Algo de razón tiene esta señora, ¿no? Sé que más allá de las afinidades políticas muchas personas saldrán. No generalizo ni estigmatizo y como siempre saludo la movilización social como parte del necesario fortalecimiento de la cultura política y pues el presidente debería escuchar el descontento creciente y generalizado. A lo que le dicen aquí a la señora, usted no sale a marchar solo por pereza, por cómoda, porque le gusta que los demás hagan el esfuerzo, pero usted es una enamorada de la causa uribista y pretende engañar a los incautos haciéndoles creer que tiene ideas progresistas. ¿Qué decepción le dicen aquí a la señora? Y otra de las que decepciona es la señora, la señora Ingrid Betancourt. Se inventaron una canción para marchar el 21, esta gente no se cansa de hacer el oso. Tienen que ver esto un pedacito nomás porque es insoportable. No, es insoportable ver a esta señora Ingrid Betancourt y además haciendo el oso. Otro de los que hizo el oso convocando a las marchas es Eduardo Zapateiro. Qué increíble que este señor desde un cementerio utilizando la memoria de los soldados pues invite a marchar. Ah, creando rabia. Increíble. Él dice acá, colombianos de manera pacífica y con respeto a la constitución todos a marchar por Colombia el domingo 21. Miremos qué dice. colombianos desde este campo santo donde yacen secuestrados todos los héroes de la patria que enfrentaron sus vidas por estar defendiendo la democracia de esta nación. Los quiero invitar este 21 de abril domingo con todas sus familias para que vayamos y podamos exigir que seamos gobernados liderados con respeto con sabiduría con inteligencia para seguir siendo esa nación respetada soberana y libre y que basa siempre esta gobernanza en principios y valores. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Viva Colombia, patria, honor, realtad. ¡Agua! ¿Qué opinan? Sin palabras, ¿no? Pues Beto Coral le dice el amigo de sicarios invitando a marchar con la memoria de los soldados y policías muertos. Para eso, no más, es que le sirven miserable, le dice aquí pues Beto Coral. Increíble cómo Eduardo Zapateiro hace esto, ¿no? Y pues resulta que Fico Gutiérrez estaba medio asustado porque dijo que había recibido información de que el gobierno nacional estaría planeando intervenir a EPM y decía no existiría fundamento alguno para que se tome esta decisión que sería catastrófica no solamente para Medellín sino para Colombia. EPM hoy genera el 23% de la energía del país. Pido al gobierno nacional que dé claridad sobre el tema. El país no puede seguir en medio de tanta incertidumbre y pues acá le contesta el mismo ministro Andrés Camacho de Minas que todo lo que está diciendo este señor es mentira, ¿no? Le contesta alcalde al contrario desde ayer estamos trabajando con EPM en Medellín y tal como conversamos estoy a la espera de la cita en la tarde para definir estrategias que nos permitan superar unidos la fase final del fenómeno del niño. Escuchemos qué dijo aquí el ministro. Bueno, hoy me encuentro desde Medellín trabajando aquí con EPM con sus directivos la presidencia con todo el equipo de EPM hablando sobre la situación energética del país en este momento que es muy sensible muy importante y el compromiso total que hemos recibido desde EPM para garantizar que el sistema energético nacional funcione de manera óptima que tengamos la energía necesaria que tiene EPM a través de todas sus empresas de toda la generación disponible con el fin de garantizarle al país el abastecimiento que requiere entonces hemos establecido los mecanismos de articulación todo el respaldo y todo el trabajo conjunto para que en este periodo y en esta fase final del fenómeno del niño podamos entre las empresas las generadoras el ministerio de Minas y Energía garantizarle la seguridad energética al país con los acuerdos que hemos llegado y siempre la disponibilidad y el convencimiento de EPM que en estos momentos difíciles siempre estará pensando más en país que en la empresa y en ese compromiso que hemos llegado con el señor ministro con todo su equipo es que cuenten con toda nuestra capacidad de generación para que este fenómeno del niño que ya esperamos que en muy poco tiempo podamos salir de él pero que con la capacidad que tenemos de generación vamos a pasar este momento sin tener necesidad de racionamiento en el país ese es el compromiso de EPM y con el señor ministro hemos llegado también a esos acuerdos y que la disponibilidad de EPM siempre estará presente para que el país podamos tener ese suministro de energía ah quedó como un mentiroso aquí les gusta es hacer oso generar polémica no trabajar como debería ser Lofico Gutiérrez por Dios en qué estaba pensando este señor cuando dice que iban a intervenir a EPM ah pues Isabel Cristina le contesta también la congresista alcalde es usted un irresponsable que está afectando a la empresa que más genera energía en Colombia la incertidumbre tiene costos y usted la provocan sin fundamentos aumenta la incertidumbre en medio de una crisis energética que puede afectar la calificación de la empresa y el mercado de energía y es cierto le solicito a la Contraloría a Super Servicios analizar cualquier impacto sobre la empresa y el mercado de energía pues que tengan estas declaraciones irresponsables de Fico Gutiérrez con esto queda demostrada la incapacidad de Fico para administrar una empresa como EPM es capaz de destruir lo que sea y poner en riesgo cualquier cosa con tal de avanzar en sus objetivos políticos desconoce el interés general y solo actúa con su interés particular definitivamente a Fico le falta mucho pelo pa moña para manejar una empresa como EPM colombianos hasta acá este video por favor compartan opinen realmente sobre esto que pasó con el señor congresista Jaime Escategui el choucero de pues centro democrático que siempre le gusta llamar la atención en todo lado y en Venezuela dijeron ah ah aquí no viene a ser su choucito que va a hacer este señor yo me lo imagino videos teatro poniendo en la picota pública el proceso de paz entre el ELN y el gobierno nacional eso era lo que quería hacer montar un show que pasó lo retuvieron lo deportaron y lo dejaron con los crespos hechos hasta acá este video muy amables por escucharnos compartan compartan masivamente porque así llegamos a muchas más personas gracias